Bueno, otra partida a derrotar por equipos, esta vez de noche Tocará pasear a sacar Tocará sacar a pasear a la carnívora bólido Con traje de chocolate Vamos a por la primera baja Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Estás comido, te guste o no Vamos a escondernos Y a comérnoslo No sé Muy bien Vamos, justitos, justitos de vida, eh Vamos a pringar aquí a este amiguito y a comérnoslo también Nos vendría genial que en nuestro pico hubiera algún girasol De hecho sea de paso Vamos a salir a comer otro poco A ver, ¿quién nos queda por aquí? Creo que no nos ha visto Nos lo vamos a comer también Vamos a ir por la espalda que creo haber visto por aquí a un científico y a un soldado Este soldado va a ser el siguiente Y ahora estamos muertos Bueno, primera racha de seis Vamos a ver si podemos cogerlos por la espalda Porque ya se los han comido a todos ¿Por qué no nos sube la planta carnivora? ¿Se nos acaba de quedar quieta ahí? Si no Vamos a comérnoslo al estar A ver si viene hacia aquí y nos lo podemos comer Pues va a ser que sí Creo que esos otros soldados que tenemos que cuidar con él Aquí un científico Quieto, bonito Que te vienes para dentro Malito, bigotitos Tenemos a un gold star de frente No nos ha visto Y vamos detrás de él Parece que hay más de uno Girasol Hay que aprender a jugar Un zombie pringao es mío Encárgate de los otros Te vas a venir para adentro Así me gusta Ahora voy a ir a por aquel soldado A ver si soy capaz de comerlo A ver si soy capaz de comerlo No al estar Hay un soldadito ahí No será por el soldado Quédate aquí quieto A ver si me gusta Me encepara aquí Bonito Me queda uno ahí arriba Si no lo han matado Voy a ignorar a ese Voy a venir a comerme Este de aquí Ahora estoy muerto Ya lo sé Pero ¿Qué se le va a hacer? Me he comido Ganamos con bastante diferencia Racha de baja más larga Con una carnívora Esto sí que es raro Ha estado entretenido Ha estado entretenido La sobretenida λα de baja más larga